Álbum Banderas del Perú 1. Primera bandera nacional del Perú, creada por el general José de San Martín, entró en vigencia el 28 de julio de 1821. 2. Segunda bandera nacional del Perú, creada por el Marqués de Torre Tagle, entró en vigencia el 15 de marzo de 1822. 3. Tercera bandera nacional del Perú, creada por el Marqués de Torre Tagle, entró en vigencia el 31 de mayo de 1822. 4. Cuarta bandera nacional del Perú, creada mediante el decreto del Congreso Constituyente, entró en vigencia el 25 de febrero de 1825. 5. Quinta bandera nacional del Perú, creada por Manuel Odría, entró en vigencia el 31 de marzo de 1950. ¡Gracias!